escorpión tiene chichitas de pierna flaca güey no manches güey vamos a bailar ahí están los emperadores de la de la rumba salón como dice puro tequito que bonito ¡Dinobix! ¡Marazamito Axel! ¡La gente de Pueblita, la bella! ¡Oye, la beca, beca! ¡Échale un pedazo! ¡Usted! ¡Usted no me conoce a mí! ¡Sabor! ¡Ritma y salsa! ¡Usted no me ha visto a mí en ojo! ¡Roquita! En Camagüey y en las villas ¡Para el kilo! ¡Lider Pro y el pianista! ¡Esa chabelita presente! ¡Sin la banana y en el final! ¡Una bonita marina! ¡Pero que usted no me conoce a mí! ¡Usted no me conoce a mí! ¡A la vez! ¡Dale piano, Boricua! ¡Bien! ¡En el hospital nacimos! ¡En la calle nos conocimos! ¡Angelitos locos! ¡Así nos conocimos! ¡Boncito Guiso! ¡Para Leslie! ¡Selena Boricua, el Montiqui! ¡Chaparrón! ¡Chavis! ¡Niño Sibonet! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Usted no me conoce a mí! ¡Qué va! ¡Usted no me conoce a mí! ¡Usted! ¡Pero que usted no me conoce a mí! ¡Qué va! ¡Dinertiámoslo y el famoso Tavo! ¡Para Maroni! ¡Para Chico Gato! ¡Cachorro Quisma! ¡Para Charlie! ¡Ve pa' Carly Karen! ¡Para Caracas! ¡Para la banda! ¡Para las tres! ¡Súbale papá! ¡Usted no me ha visto a mí! ¡Paraoriat! ¡Jagéare! 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 ¡Hinche Monroy! ¡Usted me está confundiendo! ¡Que usted conoce, no soy yo! ¡Esto es Tepito esa noche! ¡La próxima! ¡Quinta señal de Lulú! ¡Ahí estaremos! ¡Que pasa aquí! ¡El escorpián y Ulises Monroy! ¡Ahí nos vemos con Mariano! ¡Que usted conoce, no soy yo! ¡Sabor! ¡Conjunto cambio! ¡Esto es Tepito! ¡Fui a la iglesia! ¡Y hay un pecado cometí! ¡No me puse a pensar en ti! ¡Atenez! ¡Mi niña de los ojos bonitos! ¡Para caseros! ¡Lo dice Manuelito! ¡Y esos morritos mancateros! ¡Santiaguito, ameca, ameca! ¡Atenez! ¡Que soy yo! ¡Que suena el quinto y el tumbador! ¡El que usted conoce! ¡Emperadores de la rumba! ¡Si usted no me conoce, a mí que va! ¡D.J. Ayer! ¡D.J. Flamas y DJ! ¡Atenez! ¡Es el aris de la salsa! ¡Entre cerros y macabas! ¡Simo Máster, Simo Padrotes! ¡Anunciando su llegada! ¡Chiquimix! ¡Toda la banda de canalá! ¡Ese chispita y la niña de la cara bonita! ¡Esa chispita pa' aguacate! ¡Simo Máster! ¡Simo Padrotes! ¡Atenez! ¡No me conoce, no me conoce! ¡No, no! ¡Atenez! ¡La Perro Banda! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Conjunto cambios! ¡Y Santiago Aguilar! ¡No me conoce, no me conoce! no soy yo, último cachito, último cachito, ¿a qué le dicen? ¡Un gusto! Volvete a ver, salemos, Ulises Monroy, esos malidientes, para el cachetito, el moclacobadito más ranilla botana, Brian Huevo y el Tarzán, Nene Chango, Sammy Wishi y el Spanky, ¡ay! ¡Mi compa Escorpión! ¡En rolitas de suya salsa con un perrazo! ¡No soy yo, que suena de un tumbador, que te conoce, no soy yo, no para el son, no para el son, no para el son, que te conoce, no soy yo, sonerito sigue cantando, que te conoce, no soy yo. Rojitas, llegaste tarde, carnal. Bueno, aguántame tantito porque vamos.